Guatemala es el color de la vida y la alegría Guatemala es la pasión y el ritmo de las marimbas Es un solo corazón, es el alma y el abrazo Es gallo de nuestra tierra y nuestra cerveza es gallo Es gallo de nuestra tierra y nuestra cerveza es gallo Sabrosa cocina criolla, la encontrará donde quiera Pepian, Pocón y Caquic son únicos de mi tierra De mi bella Guatemala que es quetzal y es agua fresca Donde la fiesta comienza, con gallo nuestra cerveza Donde la fiesta comienza, con gallo nuestra cerveza No hay nada como mi tierra y la alegría de mi gente No hay nada como nuestra cerveza, que es gallo orgullosamente No hay nada como Guatemala y la sonrisa de su gente No hay nada como nuestra cerveza, que es gallo orgullosamente ¡Gallo! ¡Gallo!